En la séptima encuesta de opinión pública que realizó el Centro de Estudios para la Democracia CESPAD destacan lo que denominan un sólido respaldo al Partido Nacional y a su gobierno. El 53% de la ciudadanía encuestada piensa que es un buen gobierno, 48% y muy buen gobierno, 5%. Llama la atención, según CESPAD, que la oposición política muestra una tendencia a la baja en su respaldo. La encuesta revela que si las elecciones fuesen hoy, el Partido Nacional se mantendría en el poder con 28% de los votos, el Partido Liberal se constituye en la segunda fuerza política con 16% del respaldo, Libertad y Refundación Libre con 11% y el Partido Anticorrupción apenas 7%. ¿Qué lectura le dan analistas sociales a estos resultados? La oposición sigue jugando a que se une, pero es una unión de mentiras, las posibilidades reales de una continuidad del Partido Nacional están ahí, es un hecho que no se puede ocultar e incluso no hay que dar por descartado el tema de la reelección. Sobre el tema de reelección presidencial, CESPAD recoge la opinión de los hondureños muy dividida, 57% en contra y 43% a favor. Finalmente valoran que pese a los problemas económicos que agobian a las mayorías, la población expresa satisfacción con la democracia y sus instituciones, el 59% de los encuestados.